Ok chicos, pues vamos a resolver estas ecuaciones exponenciales, entonces vamos a proceder con la primera. ¿Qué tenemos que visualizar acerca de mi primera ecuación aquí? Bueno, que es efectivamente una ecuación exponencial porque la incógnita está contenida como exponente en mi expresión matemática. Y tenemos que observar que tenemos tres términos del lado izquierdo. Acuérdense que cuando queremos resolver una ecuación exponencial nosotros vamos a tratar o tenemos que trabajar para obtener un solo término en cada lado de la igualdad. Entonces tener tres términos no es bueno para mí, no la voy a poder resolver así. Necesito trabajar matemáticamente usando propiedades, usando factorizaciones, desarrollo algebraico para obtener un solo término del lado izquierdo y un solo término del lado derecho. Entonces podemos empezar con algo muy sencillo. Este 16 que es un término independiente, como es un número, no tiene incógnitas, los voy a mandar del otro lado. Yo normalmente lo que tendría que hacer es dejar todo aquello que contiene la incógnita de un lado de la igualdad y lo que no contiene la incógnita del otro lado de la igualdad en la mayoría de los casos. Entonces aquí que vamos a obtener pues va a ser 2 a la x menos 10 que multiplica a 2 a la x igual a menos 16. ¿Sí? Y procedemos, bueno, no quedo un poco chueca esa flecha, de esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, observen bien que de este lado ahora me quedaron dos términos. Acuérdense que lo que separa los términos son los signos más y menos. Por lo tanto aquí tengo dos términos, pero estos términos tienen, aquí lo puedo observar, estos términos tienen algo en común, que es un factor común. Entonces, ambos tienen como factor al 2 a la x, por ello yo puedo factorizar este 2 a la x para que me quede 2 a la x por 1 menos 10 es igual, es igual a menos 16. De acuerdo, vamos bien ahí. Ok, aquí ya la cosa, voy bastante bien, voy a proceder acá con esto. Voy bastante bien porque ya me cercioré de que yo ya no voy a tener más de un término en cada lado, ya solo tengo un término de este lado y tengo un término de este lado. Por lo tanto, ya va a ser más fácil que yo resuelva esta ecuación aplicando un simple logaritmo o viendo si se puede hacer un cambio de base o demás. Entonces, el siguiente paso es simplemente esto que está multiplicando, que es 1 menos 10, al final te da menos 9, es una resta. Lo pasamos a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a obtener con esto? Bueno, lo que vamos a obtener, chicos, es que 2 a la x sea igual a menos 16 sobre menos 9. Por lo tanto, ahí me va a quedar un valor positivo. Le prosigo aquí. Y, entonces, 2 a la x es igual a 16 novenos. ¿Sí? Ok, ahora sí. Ya cuando tengo yo un solo término de cada lado, yo puedo proceder a aplicar un logaritmo en ambos lados de la igualdad. Para que yo pueda hacer uso de las propiedades de los logaritmos y bajar el exponente. Entonces, me quedaría logaritmo de 2 a la x es igual a logaritmo de 16 sobre 9. Por lo tanto, aplicando la propiedad del saltito que le llamamos aquí, que este exponente puede pasar por acá a multiplicar, me va a quedar x por logaritmo de 2 es igual a logaritmo de 16 novenos. Entonces, ya nada más voy a pasar, perdónenme, ya solo voy a pasar este logaritmo de 2 a dividir. Y, entonces, mi respuesta sería que x va a ser logaritmo de 16 novenos sobre logaritmo de 2. Entonces, ya eso lo podemos meter a la calculadora, no hay mayor problema. Ok, ahora vamos con esta. Esta es una ecuación que se nos presenta de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un solo término del lado izquierdo y un solo término del lado derecho. Acuérdense que las multiplicaciones y las divisiones no separan términos. Aquí yo estoy teniendo todavía, perdón, yo aquí todavía tengo un solo término aquí y un solo término acá. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, quedamos que normalmente los términos que tienen incógnita los queremos de un lado y los que no, los mandamos del otro lado. Entonces, este que es e a la x, que es donde está mi incógnita, está dividiendo. Lo puedo pasar del otro lado multiplicando para que me quede. 1 es igual a 27 por e a la x, ¿no? Y este 27 que está multiplicando, yo lo puedo pasar a dividir para que me queden de un lado las incógnitas y de un lado los números. Y entonces me quedaría, perdón, 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 me quedaría 1 sobre 27 igual a e a la x, ¿no? Ahora, en este caso de aquí yo puedo aplicar un logaritmo, en este caso me conviene aplicar un logaritmo natural en ambos lados de la igualdad para tener logaritmo natural de 1 sobre 27 es igual al logaritmo natural de e a la x. Y como el logaritmo natural de e a la x es un logaritmo que tiene la misma base en el logaritmo y en el argumento el resultado de esto directamente yo sé que va a ser x, por lo tanto x va a ser logaritmo natural de 1 sobre 27. Esa sería mi respuesta a este ejercicio de aquí. Ahora vamos a este de acá. Este ejercicio, otra vez tengo un solo término de cada lado. Sí, discúlpenme, vamos a ponerlo por acá. Por ahí se está atravesando el otro abajo. Ok, tengo un solo término aquí, un solo término acá. Ahora, yo puedo identificar que en este lado tengo 25 y en este lado tengo 5 como base. Una forma también de resolver este tipo de ecuaciones es que yo deje el término del lado izquierdo con una base igual al término del lado derecho de la igualdad y entonces simplemente igualar los exponentes. Entonces, si yo cambio ese 25 como 5 al cuadrado y lo eleo al exponente al cual está, que es 2x menos 5 y esto es igual a 5, que su exponente aunque no lo estamos escribiendo es 1 lo único que yo hago es por la propiedad de la potencia de una potencia que se termina multiplicando que voy a obtener aquí, bueno, desarrollo la potencia de una potencia acá para que me quede 5 por, perdón, 5 a la 2 por 2x menos 5 y esto es igual a 5 a la 1 Bueno, yo aquí ya estoy cumpliendo con tener misma base en ambos lados de mi ecuación exponencial y cuando yo tengo misma base en ambos lados de mi ecuación exponencial quiere decir que mis exponentes tienen que ser iguales por lo tanto, lo que yo voy a obtener aquí va a ser que 2 por 2x menos 5 es igual a 1 Si yo distribuyo ese 2 me va a quedar que 4x menos 10 es igual a 1 Entonces, yo haciendo el despeje algebraico muy sencillo voy a pasar el 10 allá sumando para que me quede 4x es igual a 11 y entonces x va a ser igual a 11 11 cuartos esa sería mi respuesta